El fútbol no solo deja grandes recursos económicos a quienes eligieron esta profesión en su vida, sino algunos llamativos apodos que incluso dejan en el olvido el verdadero nombre de los futbolistas. El balompié peruano no es la excepción y posee algunos sobrenombres muy raros y calificativos. Por eso te traemos la lista de los apodos más raros del fútbol peruano. Antes de empezar con el video, recuerda visitar nuestro sitio web www.elfutbolero.com.p para que puedas estar al tanto de todas las noticias del fútbol peruano y también para recibir contenido exclusivo. Alberto Rodríguez El ex zaguero central de Alianza Lima y la selección peruana llama la atención de todos en el ámbito deportivo nacional y no por su desempeño en el campo de juego. Que hace algunos años empezó a venirse al piso, si no, por su peculiar apodo. El futbolista nacional es conocido como el mudo. Muchos mencionan que es por la personalidad reservada que lleva desde el inicio de su carrera profesional. Pablo Míguez El pivote uruguayo es una de las incorporaciones de Alianza Lima para la temporada 2021. No se conoce a ciencia cierta por qué le dicen cotorra. Pero si nos basamos en el nombre del animal que posee su sobrenombre, podemos decir que es un futbolista que no se calla y permanentemente habla en la interna de los equipos donde jugó. Marco Riquelme Marco Riquelme llegó al primer plantel de Sporting Cristal para reemplazar a Emanuel Herrera. En sus primeros movimientos en la máquina celeste, dejó con la boca abierta a más de un aficionado cervecero. Riquelme es un nuevo clásico de buen somatotipo, potente y con excelente definición dentro del área. Le dicen pájaro porque uno de sus puntos más fuertes es el juego aéreo. Enzo Gutiérrez El actual delantero de Universitario de Deportes llegó con la dura emisión de dejar en el olvido a Jonathan Dos Santos. Hasta el momento, su rendimiento en el campo de juego deja un sabor amargo en los aficionados merengues. El ariete argentino es conocido como el príncipe. Varias personas mencionan que es por su sonrisa y rasgos físicos, pero bueno, esto le dejamos a su criterio. Hernán Barcos El delantero argentino promete convertirse en la dupla perfecta de Jefferson Farfán en Alianza Lima. Es conocido como el pirata debido a su apariencia física y al look que tiene en su cabeza hace algunos años. Barcos mencionó que este sobrenombre nació en el argote deportivo ecuatoriano. Además, confesó que al inicio no le gustaba, pero después se acostumbró a ser llamado de esta manera. Ahora, cada vez que marca un gol, festeja con una mano en la cara, tapándose un ojo, haciendo alusión a su apodo. ¿Y a ti? ¿Cuál te llamó más la atención? Te leemos en los comentarios. Dale click al botón de suscribirte ya para que puedas conocer la lista de los jugadores peruanos con los cortes de cabellos más raros. Y recuerda que somos el Futbolero Perú, el sitio del hincha.